La planta de bombeo ULE se está prendiendo Más candela La planta de bombeo ULE del municipio de Simón Bolívar, Tia Juana Ahora si es verdad ¿Cuál es la situación en este momento del sector petrolero en el estado de Zulia? La realidad de producción nuestra acá viene decayendo Al cierre de febrero, cifras fiscalizadas Nuestra producción total fueron 196.000 borriles versus 217.000 de enero Y cuando analizamos las cifras, bueno, vienen disminuyendo la producción Más o menos 22.000 borriles en las empresas mixtas ¿Cuál ha sido el rol que han tenido las empresas norteamericanas en la industria petrolera del estado de Zulia? Hay que reconocer que desde 105 años atrás Son las empresas norteamericanas las que han desarrollado Nuestros yacimientos y nuestros potenciales Y en la actualidad La segregación o el campo que mayor producción está teniendo en la costa occidental del lago Es Petroboscán o el campo Boscan Donde el socio Obeche ¿En este momento cuál es la producción que se tiene en cifras de Petroboscán? Formal fiscalizado En enero Boscan tuvo un pico importante Pasó de 54.000 a 81.000 borriles Y en febrero bajó a 63.000 Y hoy la realidad es que ese campo está recirculando Con los pozos cerrados Tiene que recircular porque es una segregación muy pesada De asfalto, asfaltento Tiene que seguir recirculando para mantenerlo caliente Y no se ame el coche O tape el sistema Si no le renovaran la licencia a Chevron en abril ¿Cuál sería el riesgo con Petroboscán? Mira, yo creo que no veo ningún riesgo Porque es que dentro de las instalaciones De las que están con optimización Y con fiabilidad operacional es Boscan Es decir, si Chevron no siguiera operando A quien el gobierno se la ofrezca O si PS asume la operación en un 100% Tiene un campo muy bien mantenido Y muy bien optimizado Desde el punto de vista de producción O sea que sería un espacio que pierda Chevron Sí, claro, claro Aquí el gran perdedor sería Chevron Las otras empresas de servicio Que tienen licencia para operar ¿También han tenido un rol importante En la actividad petrolera del Estado de Suria? Total, total Los servicios a pozo En la cadena de valor Son medulares Hablando de servicios de subsuelo Que es prácticamente donde entran Weatherford, Harry Wurton y Schlumberger Estas empresas son medulares Visto que se necesitan los servicios a pozo El Sur ya fue el emblema petrolero del país Allí surgió la actividad petrolera ¿Es posible que esa región vuelva a recuperar Ese nivel de producción? Y en medio de este escenario que estamos viendo De la guerra de precios De la pandemia Por el coronavirus Vamos por partes Si hablamos de potencial El Sur ya tiene calidad y cantidad de reservas ¿Ok? Nosotros tenemos más o menos 19 mil millones de barriles En el subsuelo Con más o menos 55% de esos barriles Son de mediano y liviano Calidad Versus el escenario mundial Y hacia dónde colocar Nuestro producto Si la realidad es la tendencia Que hoy El crudo canadiense Está por debajo de 4 dólares No es viable ningún yacimiento No es viable ninguna operación ¿Ok? No es viable en este nivel de precio Claro, pero la tendencia pudiera ser Que digamos Superada la pandemia Empiece a darse como una cierta recuperación En la segunda mitad del año Si Todos apostamos a que eso sea así Este Una de las áreas Donde se puede sacar Crudo A menor valor O a menor CAPEX Este Y OPEX Para ponerlo en términos técnicos Es en el Zulia Por la calidad de crudo ¿Ok? Aunque Nuestras facilidades de producción Hay que revisarlas Hay que Hacerle Unos trabajos De refracción Estamos convencidos Que los costos de producción En el Zulia Son menores a los de la faja Petrolífera de Lorinoco Pero por mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!